hola buenas aquí Lenfit y bienvenidos a otro gameplay de este crash landing estamos aquí estamos bastante mal de comida nos falta agua también así que vamos a intentar un poco de agua tenemos aquí esto preparándose y comida necesitamos comida necesitamos sal que no tenemos se está haciendo de noche voy a coger un momentito así rápidamente un poco de material de éste después voy a intentar pues continuar con las quests una lástima que hayamos perdido lo que es el arroz una lástima realmente en el episodio anterior si no lo habéis visto perdimos una de arroz que teníamos plantado aquí al luchar contra los monstruos pero bueno cuando vuelva pues ya tendré esos tres de tierra ahí dentro porque es bastante oscuro así que vámonos para dentro vamos a cerrar aquí espero que no se no se hagan muchos monstruos y la vaga y la carne pues ella está todavía es esto vamos a rellenar vamos a pasar esto por aquí vamos a pasar esto por aquí a ver qué tal que podemos conseguir nos faltarían semillas de algo para poder comer la carne de zombi pues bueno nos puede en un momento dado pero necesitamos algo más esto no nos cabe un momentito de aquí y vamos a guardar esto esto por aquí esto esto es esto saplings champiñón necesitar menos más champiñones estas semillas por aquí el plan padres lo podríamos dejar en otro sitio sal no tengo todavía no tengo nada de sal vamos a sacar esto de aquí 99 listo lo rellenamos vamos a preparar esos de agua que ya tenemos por aquí y a ver 1,2,3,4 1,2,3,4 vamos a cocinar esto de momento pues le pondremos le pondremos esta tabla para ir cocinando y poco a poco ya Tengo que comer. Estoy esperando a ver si la carne que tenemos ahí colgada se acaba de secar. Ya tenemos un par. Ya veis que el tema del agua, si conseguimos hacer esto de los... Si conseguimos hacer lo de los barriles y las hojas, no tenemos problema con el agua. Vale, creo que con esto ya no es que seficiente. Perfecto. Vamos a verla. Vamos a rellenar esto. Perfecto. Nos quedan dos de agua. ¿Esto es polvo? No. Esto es plomo. Vale, listo, listo, listo. Tenemos huesos por aquí. Creo que puedo... ¿Dónde era? Aquí. No, en esto no. Puedo reparar la daga. Y... ¿dónde tengo hueso? Aquí lo dejamos. Listo. Vamos a seguir aquí pasando esto. A ver si conseguimos algo de sal. Ah, mira, un pescado crudo. Tenía un puntito. No tenía más pescado crudo, ¿verdad? Tengo huevo. Puedo hacer un huevo frito. Vale. Voy a poner el pescado a cocinar de momento. Qué rabia que no salga sal. ¿Por qué no sale sal? Y vamos a probar también el huevo. Aunque el huevo podía intentar conseguir un pollito con el huevo. ¿No? No sería mejor idea. No, pues no. Ha habido suerte. Bueno, vamos aquí a darle candela a esto. Mientras tanto, a ver si no sale más huevo si podemos intentar, aunque sea, sacar algún pollito. Ya que algún pollo, pues bueno, siempre nos dará un poco de momento. Si estamos de aquí. Vamos a comer el pescado. Vamos a dejar esto por aquí. Tenemos que dejar más cosas. Piedra. Ahora lo vamos a poner por aquí. Esto lo vamos a poner aquí en este lado. Esto lo sacamos. Esto por aquí. La cuerda también una vez por aquí. La cuerda, si conseguimos más, podemos hacer una cama. Entonces, pues pasar la noche. Y esto aquí. Esto aquí. Y los huevos también los vamos a dejar aquí de momento. Continuamos. Ya sabéis que esto es un trabajo tedioso, pero que bueno, que hay que realizarlo. Es la cantidad de bichos que tenemos alrededor de la casa. Tenemos un ghast. Tenemos... No sé qué es eso que hay ahí a la derecha. Bueno. Un poco de sal lo agradecería para poder hacer comida. Ahora mismo lo que más escaseo es con la comida. Vamos a mirar. Sal. Sal con un rotten. Un zombie jerk. No es mucho, pero bueno. Algo es algo. ¿Puedo recoger esto? No. Vamos a dejar esto. Pólvora. La pólvora la tenemos aquí, pero también. Así que todo juntito. Esto por aquí. Y esta por acá. Vale. Vamos a aprovechar. Sacamos esto. El tema de huesos, polvo de hueso y todo eso estamos sobrados. O sea que tampoco estamos necesitados en ese caso. Ahora cuando se haga la idea, pues nada, intentaremos salir. Yo creo que lo suyo sería meter saplings, plantar saplings e intentar sacar el tema de los saplings. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Vale, sí. Survival. Estábamos con esto. Nos falta el user y nos falta el cutting board. El user. Necesitamos una piedra y una placa de presión, la hacemos con dos piedras. Necesitamos una piedra, aquí conseguimos cuatro, nos falta más piedra. Y lo otro que necesitamos es la Cutting Boar, vamos a ver... Esto es hierro, un palo y una tabla de madera. Ya es lo que tengo, sí, de estos cuatro, con esto hacemos uno y lo vamos a poner a cocinar. Creo que con una Slab ya tenemos bastante, con una tabla. Vamos a continuar aquí. Por la mañana lo que puedo hacer es acercarme aquí a ese agujero que tengo y desde ahí ir matando a los que se rimen y así lo tengo más fácil a la hora de salir. Sería una opción. A ver si se hace de día. Veo que siguen saliendo arañas arriba en el tejado, aunque puse un par de antorchas, necesitaríamos más antorchas. A ver si las construyo después. Sal. Sal, sí, tenemos sal aquí. Vale, se hace de día. Vamos a dejar todo esto por aquí. La sal, pues vamos a utilizarla. Nueve. Está todo poco a poco. Vamos a comernos estos Zombie Jerks. Las callas no. Y donde tengo esta. Vale. Maldita araña, qué susto me ha pegado. Está mirando al Creeper en lugar de la araña. Vamos a ver, vamos a ver el futuro. Vamos a ver, ya está. Voy a ver... Aquí va el resto. y se ha puesto algunas antorchas pero aún así parece no ser suficiente es el creeper ghast vale, ha caído vale, tenemos otro creeper por aquí voy a intentar darle con el vamos a ir cogiendo la comida bueno, la comida, la carne de zombie y zombies zombies que se forman zombies que se hacen creepers una seta, que bueno seta, 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 la tengo, sí vale, con esto me puedo hacer ya que tengo ¿dónde está ese creeper? hay un creeper ahí con calabaza ¿lo ves? en el mapa estará en un agujero de aquí dentro pues con esta seta me puedo hacer un potaje vale, esta por aquí, otra seta vale, pero necesitaría de las otras necesitaría una de las otras veo esta calabaza pero no veo puede que esté ¡jua! maldito dark creeper bueno, pues no nos ha matado un creeper tenemos nuestra copia así que podemos volver a la acción pero si os fijáis aquí a lo que es la la data pues no hay data todo por curioso todo me pasa por curioso aquí tengo todas mis cosas o sea, tampoco tampoco hay problema por esa parte ¡ay! por suerte o sea, no hay problema porque tengo mis cositas aquí pero ahora os digo creo que hay algún tipo de bug porque ahora el data lo que es la la deshidratación y todo eso pues no aparece ¿de dónde aparece el dark creeper? porque yo no lo vi por ningún sitio pero bueno hay alguna forma de activar la data bueno pues por aquí estamos por casita estaba mirando el tema de la data he cortado todo esto porque simplemente pues estaba mirando esto cómo conseguir volver a a tener todos los datos a tener el tema de de la hidratación etcétera y simplemente pues lo único que hay que hacer es reiniciar sales vuelves a entrar y automáticamente ya se te se te se te pone esto se te pone como tenía que estar vale ya lo sabemos bueno saberlo y nada más cositas mientras me he dado una vuelta he visto que hay como una especie de camino por allí que tiene una piedra negra el lado de piedra negra y la grava es un camino hacia allá en aquella dirección y nada vamos a continuar con lo que estábamos haciendo vamos con las quests vamos a dejar esto aquí la carga también la vamos a dejar aquí de momento tengo esto por aquí tengo esto por allá esto no tengo ni idea de momento para que me servirá a lo mejor me servirá para algo espero que sí necesitaremos plantar saplings y conseguir más más tierra para aquí para esto podía poner saplings pero prefiero guardarlos tengo aquí preparado ya para plantar tengo ahí unas plantas de creepers de esas pero que realmente no hacen yo pensaba que harían algo pero no no hacen nada muy bien carne seca vamos a comernos esto vale y de las quests nos faltaba uno de los ítems que es es este el user vamos a buscar user pues ya sabemos que si nos vuelven a matar pues bueno podemos hacer eso ah ¿puedo con la piedra negra puedo hacer esto? piedra negra lisa ¿cómo hago la piedra negra lisa? que si puedo hacer piedra pues quemando la piedra negra ¿no? si puedo utilizar la piedra negra lisa pues me ahorro pues me ahorro la otra tía porque con los adoquines de estos no puedo hacer piedra negra adoquín de piedra negra pip jacket what pues nada lo que vamos a intentar hacer es craftear con esto hago una de estas una personal plate y con la personal plate y esto no, pues esto tiene que ser normal y aquí está el user perfecto ahora vamos a salir vamos a completar esta quest antes de salir game reward que nos da un pot y ahora un stuck back to the bone take one bone for the nasty power with the skeletons coming with a pot and mixing bowl ah pues vamos a ya maldita araña ahora ahora nuestra daga si os fijáis pues tiene lo que vendría a ser lo que vendría a ser aspecto ígneo maldito bicho bastardo o sea que cuanto más utilicemos nuestra daga mejor funcionará creo que tiene bastante ya veis la cantidad de vida que tiene creeper arrímate y arañita creeper vamos a mantener la línea aquí pues al final nos ha ido de coña hacer esta otra creeper craftear esta daga veis que nos ha ido de coña vale listo tenemos otra speeder más ahí porque no te puedo dar speeder vale listo vamos a recoger todo esto por aquí alrededor estas cosas de creeper no se ve no se para qué son realmente no lo sé no sé qué función tendrán pero bueno alguna función tendrán supongo ojo de araña creo que ya me podría hacer lo que vendría a ser vale creepers veo creepers por ahí que ya miro el minimap y me asusto porque digo como me venga un creeper de esta me deshidrato tampoco me la quería jugar me estoy deshidratando no de momento estamos bien pues las plantas creepers estas no sé que hacen saplings tengo saplings por aquí esto sí que es importante ya que necesitamos probo de hueso vale vamos a dejar algunas cositas ahora poco a poco pues bueno podremos hacer más cosas aquí no hay nada pólvora la pólvora está en el otro el otro lado tenemos una seta vale los huesos los voy a poner aquí ahí tengo los huesos y el hilo yo creo que ya me puedo hacer para una cama realmente pero si no tengo más comida que la carne de zombie tal vez de momento pues no me no me convendría pues bueno vale mixing bowl acabo de dejar todos los huesos es que ya se me he hecho mixing bowl pot y un hueso pues así pues sí y nos da tres stock de esos vale ya tíralo todo vale ya tenemos esto y ahora le ponemos un ojo de serpiente hay un ojo de serpiente y un ojo de araña a la mezcla creo o a esto mejor no nos hace falta el pot sí con el pot lo hacemos todo y aquí tenemos esto de aquí vale más ojos de araña esto nos dará cuatro ojos de araña más perfecto que necesitamos necesitamos terminar esto la armadura las botas y el peto vamos a comer primero esto vale tengo sal tengo uno de sal solamente tengo solamente uno de sal vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto aquí las cizallas las tengo esto también lo dejamos por aquí las cizallas aquí las tengo perfecto vale me empiezo a deshidratar tengo frasco con agua frasco con agua y frasco con agua perfecto ahí estamos necesito reponer los frascos con agua así que necesito las hojas lo hacer de noche en nada y menos aquí la cuestión es que hay que ir rápido siempre pero rápido de estrés rápido de estrés y corre por tu vida y realmente tienes que correr por tu vida una cosa mala si tuviéramos la suerte de que nos cae alguna alguna manzanita vamos a equipar el hacha está súper bien esto del hueso porque lo reparamos con hueso también y es como tenemos esqueletos siempre por aquí fuera pues nos repone el esquema del hueso nos faltarían pues esto plantita de aquí semillas y cositas que pudiéramos plantar creo nos dará tiempo a plantar un par de saplings más en este caso vamos a quitar el pico y sapling, sapling vale y antes de que vale, me he quedado sin necesitamos otras otras cizallas vale y yo me dejo ahí un montón de hojas así que necesitaría más antorchas para llenar la zona de antorchas ya que no me mola que se me llene el tejado de arañas por ejemplo vale hojitas estas no las voy a quitar o si igual 27 saplings creeper plant estas semillas que realmente no le encuentro utilidad para nada y ender plant seeds estas las tengo que plantar a ver que hacen screw to plant hay bichos ya todavía no todavía hay una vamos a plantar aquí coo coo a lo mejor es que tiene que estar soil en stone ah no hay que piedra de lente vale vamos a ver si podemos hacer unas cizallas tengo aquí me faltarían un par de pulverized iron pues nada nos toca picar aquí un poquito bueno picar tamizar tendría que hacer una pala creo que puedo hacer una pala de hueso ¿verdad que sí? pues ahora lo que vamos a hacer es el pattern y una palita de hueso así iremos a recoger más cosita de esta acabamos con estos cinco que tenemos pues cogeremos la pala estoy pensando en quitar el montículo donde me reventó el creeper no es que sea por una mala experiencia sino porque porque sí ocho perfecto creo que nos da justo 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 las piedras quitar aquí sal podemos hacer un zombie jerk ¿qué más? piedra esta piedra la dejo ahí es piedra ya lista vale lo que vamos a hacer con dos de sal le hacemos un zombie jerk suena a jamón de york pero no es comida las creeper plants esta bueno lo que sea plants Kretus esto es del Applete Energistics 6 cargador teníamos un cargador vacío por ahí este es el cargador no habíamos cogido uno ahora mismo de cargador bueno y pólvora 12 pólvora así rellenamos un cargador 6 cargador vidas de pólvora la temperatura está bien de momento todo bien vale que iba a hacer yo esto iba a hacer yo coger dos bloques de estos y darle muy bien madera tengo 10 me puedo hacer el peto y nos falta solamente dos para lo que es el las botas espérate un momentito palos puedo hacer un blanco esto con esto vamos a hacer la pala sobre head y si es aquí verdad y aquí vamos a hacer polvo de hueso no necesitamos huesos normales lo llevo encima donde deja los huesos aquí y vamos a hacer una cuchara de pala donde te tengo vale aquí está la pala y aparte de la pala necesitamos el stick ese aquí está el tul roo que el tul roo sí que lo podemos hacer con polvo de hueso perfecto y con esto ya haremos una pala vamos a guardar esto bien patas de pala esto y esto ya tenemos la showbrew nuestra palita aquí vale pala hacha pico muy bien nuestra daga la daga la podemos ir reparando con hueso así que perfecto voy a intentar dejar esto aquí esto aquí la pregunta del millón se me está ocurriendo ahora mismo para no perder tanto tiempo puedo bajar y subir ¿verdad que sí? vale vamos a coger uno de estos y esperar en cuanto quite esto vale vamos a hacer un hueco que lo voy a tapar con esto me ha comido un bloque si me ha comido un bloque aquí pues aprovechamos cogemos realmente me tenía que hacer alguna antorcha así voy a picar por aquí abajo para que no me salgan bichos y esto lo vamos a conseguir con este que nos quedaba hacer carbón tenía carbón a todo esto tenía uno de carbón lo vamos a dejar de momento no sé solo tengo uno lo necesito lo necesito más adelante así que como madera tenemos de sobra pues carbón vegetal la armadura la armadura no la podemos equipar y esta será una forma de poder conseguir lo que es esto sin necesidad de estar pues eso por la noche aquí tranquilamente nos ponemos a vale y podemos hacer todo lo que es la base de la nave sin problema y aquí conseguir todo esto vale por ejemplo así pues como esta estructura de aquí encima no se nos cae pues podemos sacar todo esto de aquí abajo incluso podemos coger en un momento dado hacer unas slabs y hacer suelo hacer un suelo aquí ya tengo stack y pico de esto así que toca ponerse a trabajar espérate un momento vamos a vaciar vamos a vaciar cositas de aquí por ejemplo esto el hueso que más con esto vamos a hacer las pinzas bien tengo más tierra tengo más tierra tengo más tierra así que vamos a hacer esto de aquí lo tengo que ir sacando esto lo tengo que sacar esto lo tengo que sacar los ojos pues los voy a dejar aquí esta la zona de comida pues ojos aquí ahora que pienso comida puedo hacerme comida sin problema que es lo que vamos a hacer a continuación el mortar vamos a dejar aquí estofado de champiñones tío 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 que no había pensado yo en esto tengo un estofado de champiñones aquí la más de delicioso un vijerk ¿cómo era el tema? hueso uno con un hueso era el hueso el yo hice no esto mixen y esto ¿verdad? aquí está y con esto y esto ahí estamos perfecto vamos a dejar los ojos aquí la carne de zombie también la podemos dejar por aquí guícer esto lo vamos a cambiar de sitio el respaldo también un poco de organización de colocación esto esto por aquí polvo de hueso el estofado de araña vale ahora sí esto por aquí esto por allá esto está lleno sí vamos a sacarlo rápidamente muy bien vamos con el agüita vamos a hacer ¿cómo era? me he pasado se me ha ido la pinta vale me voy a necesitar dirty water y lo que voy a ir haciendo con el camel pack el frasquito y listo dirty water y misma operación camel pack frasco con agua listo dirty water camel pack frasco con agua y listo vale dirty water ya tenemos una buena frasco con agua cool water cool water dirty water vale pues simplemente vamos a preparar unas botellitas de agua ya las dejamos almacenadas perfecto esto es cool water frasco con agua bueno ha sido un fallo pero ya no sirve a nosotros ya no sirve tenemos que pasar la noche igualmente aquí que por cierto estaba pensando pues eso tengo hilo creo que puedo hacerme una cama voy a hacer una cama ya y así las noches pues simplemente voy a pasar alguna que otra noche pues no voy a estar esperando toda la noche tengo un montón de frascos con agua cosa que me alegro estaba pensando yo no podemos llenar un cubo con este agua tengo que hacer un cubo vale frasco con agua frasco con agua y ya está nos queda solamente que termine este de aquí espero que no consume otra que justo le tenía que haber quitado las tablas pero a lo mejor dejaba de cocinarse vale listo vamos a dejar este agua aquí el cool water no lo dejamos aquí y este agua pues no lo llevamos encima es el sonido del día de la mañana un sonido que alegra nuestros oídos vale ¿qué nos quedaría? esto de aquí tools of trade me faltan solamente las botas y yo creo que voy a coger el redhead canister creo que es lo que mejor nos va a servir si no lo sabíais la daga se puede lanzar vamos a volver a poner carne voy a coger la mitad de aquí y la vamos a poner ya que esto es comida por así decir comida de gratis no podemos hacer otra cosa que asquito las arañas estas de verdad momento la paliza que me ha metido las arañas y vamos a comernos un estufado de estos que nos regenere una arañita aquí vale ¿listo? sí o un creeper de esos sí es el que me mató el otro día salta el creeper ¿y tú? vale cuatro muertos perfecto cizallas tengo aquí listo vale tengo algunos creepers aquí alrededor tal vez convendría aniquilarlos mira este hola ha explotado al final tal vez convendría taparlo esto de aquí no es muy conveniente tener aquí un nido de creepers vale pues ahora sí hoy me voy a hacer la camita vamos primero a una manzana vamos a coger todo esto ya que esto nos hace falta sí o sí por el tema del agua hasta que no tengamos es que no sé cómo conseguir agua realmente tengo que mirar yo había pensado que a lo mejor podíamos traspasar de las botellitas de agua acumularlo en algún sitio como hicimos y pasarlo a un cubo así que lo que voy a necesitar es un cubo y para eso no editaré pues de la tierra esta de la arenilla vale muy bien saplings ya veis que tenemos un montón de de todo esto vale una lástima el tema que os comenté perdí que vendría a ser la única la única semilla de arroz no sé si voy a poder conseguir otra semilla de arroz y eso me preocupa vale esto por aquí vamos a llenar vale 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 porque veis esta maquinita de aquí esto recoge agua tan apenas le queda batería pero esto recoge agua y no sé si yo aquí lo podríamos pasar a un cubo thermal expansion vamos a mirar un segundito mods thermal thermal expansion habrá alguna posibilidad algún generador de thermal expansion dinamo vamos a ver las dinamo estas stem dinamo compression dinamo react dinamo dinamo vamos a ver vale dinamo steam dinamo steam dinamo funcionará seguramente copper gear copper ingot tarjeta de expansión thinkers alloy esto es lo más vale tengo que mirar los mods que tengo instalados y y que puedo cómo puedo conseguir corriente electricidad extra utilities el extra utilities creo que sí que había los motores meter un ya le he pegado un vistazo tranquilamente aquí está survival list generator que es con un lingote de hierro un horno redstone y roca a ver si conseguimos roca vale antes de nada vamos a terminar de hacer la armadura que nos quedaban solamente las botas y ya está botas y el otro lo tengo por ahí completado claim reward vamos a coger el redhead canister el redhead canister creo que me lo puedo equipar espero que sí espero que sí vale y aquí ya tenemos nueva full ward pattern no sé lo que es el full ward pattern pero bueno seguramente nos hará falta ¿qué más? esto ya lo tengo vale cantalupsid solo podemos coger uno pues vamos a coger el oro es que esto es una semilla me puede salir comida como que no y estos son ocho de hierro un segundito vamos a vamos a investigar un segundín bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí sí lo vamos a dejar aquí de momento en el próximo episodio pues veremos veremos qué hacemos si hacemos la cantaluchita esta ahora miraré a ver qué es esa semilla porque a lo mejor nos conviene coger eso ya que el hierro a una mala lo podemos conseguir de aquí ah esto por cierto esto lo puedo equipar aquí ¿verdad? vale permanent health increase esto me aumenta la vida nice perfecto pues eso voy a mirar a ver eso la semillita esa que es el cantaluch este y nada en el siguiente episodio pues elegiremos una de estos continuaremos con las quests veo que haría un arqui del arroz que justamente perdí la semilla de arroz y qué rabia porque ahora mismo tendríamos el arroz tranquilamente tendríamos un naranjo donde sacar naranjas y tendríamos tostadas tío y perdí la semilla de arroz vale aquí tenemos que hacer esto de aquí vamos a meter bricks eh dos cabines dos city rings oh vale tendríamos que empezar con la exploración tenemos que hacer esto 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 vale aquí nos dan varias cositas podemos coger un pattern el de lingot creo que sería mira esto lo vamos a hacer en el próximo episodio ya tenemos cositas para el próximo episodio y aquí esto que es tenemos que matar a cinco zombies cinco esqueletons cinco arañas y dos creepers y eso nos dará un enderpearl zombie ger y middle armor copper sword blade vamos a hacer una espadita de copper mejor que la de hueso seguro vale pues sí nice nice se pone bien la cosa por eso es todo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si es así darle like suscribiros al canal compartirlo comentarlo cualquier cosa abajo en los comentarios y eso es todo espero que veáis los próximos vídeos un saludo chao 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 Gracias por ver el video.